Y una vez que tengamos más o menos todo hecho simplemente automatizarlo y punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 Venga, seguimos Que es que ya te digo Hoy tengo un día que Tengo la cabeza un poco Así que yo me voy Yo me voy Venga ¿Qué te iba a decir? Cualquier cosita De todos modos Mándame un mensaje ¿Vale? Yo cualquier Cualquier cosa Sin más Así que dicho esto Chao, chao